El director de calidad es una figura imprescindible en aquellas organizaciones con vocación de liderazgo. Solo aquellas empresas que creen en la calidad han salido más fuertes y resilientes de la crisis económica de los últimos años. Y quienes creen en la calidad son quienes cuentan en su equipo directivo con profesionales cada vez más gestores e implicados en la estrategia de la empresa. El responsable de calidad de no hace más de 20 años tenía unas funciones muy técnicas, muy dirigidas a lo que era el control final del producto. Hoy en día la función de calidad ha evolucionado como han evolucionado las propias organizaciones. Hoy en día el directivo de calidad es un gestor que tiene sobre todo una visión estratégica de la calidad, más proactiva, más preventiva y muy ágil ante los cambios del entorno, sobre todo los tecnológicos. El director de calidad hoy tiene tres grandes retos. Que los clientes reciban experiencias de compra únicas, asegurar la seguridad de la información, ya que la digitalización de los procesos implica una mayor exposición, y atender a los grupos de interés, no sólo a los clientes. Y es que el director de calidad es el nodo en el que confluye y desde el que se generan la información y las acciones transversales. Nuestra apuesta por un modelo de negocio basado en la sostenibilidad y en la excelencia técnica, unido a las exigencias que implica ser competitivo en un mercado globalizado, hace que la calidad de los productos y servicios, así como la eficiencia en nuestras operaciones, sea clave en la estrategia de la compañía. Por ello, la calidad se incluye en todos nuestros procesos, y hay equipos con visión transversal que participan activamente en su mejora continua. En el Santander hemos industrializado la calidad. Esto nos permite conocer la experiencia del cliente en cualquier transacción que realiza, por cualquier canal y dar respuesta inmediata, mejorando su satisfacción en los casos que corresponda. Y todo ello se ha visto acelerado gracias a la digitalización. Una mejor monitorización y conocimiento de los procesos permite centrarse en producir piezas buenas y no en detectar las malas. La calidad tiene una gran oportunidad dentro de este modelo de fábrica conectada y puede ser un gran apoyo para toda la organización en este camino. En un contexto cada vez más complejo, no habrá organización competitiva sin director de calidad.